Música Decidieron según las familias tomar posesión de las bodegas y oficinas de ferrovías ante la necesidad de vivienda, instalaron camas en los diferentes espacios allí reposan menores y mujeres en estado de gestación Entonces esto se tomó una decisión de todas las familias que estaban sin empleo de venir a tomar posesión de estos terrenos, no es invasores y que realmente ellos no tienen un empleo, que realmente ellos puedan pagar un arriendo porque se sabe cómo está la economía en nuestro país Entonces esto es lo que nos ha llevado a tomar esta decisión Afirman además que han sido objeto de agresiones verbales por parte de las autoridades de policía Realmente estamos muy indignados porque antenoche vino una policía en camioneta y en moto y empezaron a gritarnos que éramos unos zánganos, una parranda de desocupados que no hacíamos nada Uno de los guardas de seguridad que presta sus servicios en ese sector aseguró que nada pueden hacer pues son más los invasores que los vigilantes Pues nosotros tenemos aquí, yo tengo un año de estar aquí en estos predios y pues ellos se nos han metido, nosotros estamos al tanto de la seguridad Se nos han metido, nos han violado candados, nos han partido mallas, nos han robado cosas que hay aquí en las bodegas Unos escritorios, una papelería que había ahí, la sacaron, la quemaron Entonces queremos hacerles saber que tienen que respetarnos nuestro trabajo Piden atención por parte de la administración municipal para que se les brinde la oportunidad de vivienda y sostienen que no desistirán por ahora de la decisión de permanecer en esas instalaciones